Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Estamos listos, mis amigos, para la cuarta competencia del programa. Es un allowance de 50.000 dólares para caballos de 4 y más años de edad. Distancia 7 y medio furlones, 1.500 metros en grama. Retirados el 1, Mohican y el número 5, Runaway Pose. Vamos a ver qué sucede en esta prueba. Gran favorito el 4, Candy Asset, que juega como línea del Caribe Palma en esta prueba. Ahí va el 3, Trouble in Phoenix. Ya cuadró. Lo va a hacer ahora el ejemplar, Candy Asset, número 4. Ya lo hizo, viene a hacerlo ahora el Lear and Away. Y cuando cuadre Boldad y se da la partida, son las 2 y 10 de la tarde. Estamos en vivo y directo para Goldstream Park en Español. Cuarta competencia de la tarde. Entrando Boldad y se resiste un poco detrás del aparato. Cuadró Boldad y atención, segundos apenas. Más, todos adentro. Es la cuarta carrera del programa. Acomodan a Boldad y arrancan los competidores. Apareja la partida de esta cuarta competencia de hoy. Viene rápidamente Boldad y por la parte exterior de la cancha a tomar el primer lugar. Ataca por la parte central de la cancha. El ejemplar, Candy Asset, se acomoda en el segundo, en el tercero, Lira and Away. Al cuarto, por dentro, Stroll Roller y se quedó en el último, Trouble in Phoenix. Boldad y por la parte central está en punta. Insiste su compañero de cuadra, el cuatro, Candy Asset, se acomoda en el segundo, un cuerpo y medio. En el tercero, por eso, aparece por dentro Stroll Roller, por fuera, Lira and Away. Viene luchando esa posición también y se quedó Trouble in Phoenix. En el último lugar, a unos cuatro cuerpos y medio de la punta. 23-4. El parcial para los primeros 400 metros. Boldad y con Javier Castellano con un cuerpo en punta. Candy Asset trata de buscarlo hasta en el segundo. En el tercero, Stroll Roller. En el cuarto, Lira and Away. En el quinto, Trouble in Phoenix. Cierra el pelotón a unos cuatro cuerpos de la punta. El siete, Boldad y continúa en punta. El pupilo de Top Pleasure en el segundo, su compañero de cuadra, Candy Asset, que está a un cuerpo y medio. En el tercero, Stroll Roller. 47-2. El parcial para la media milla. En el cuarto, Lira and Away. En el quinto, aparece Trouble in Phoenix. Continúa ahora cinco cuerpos. Está en punta Boldad y lo va a buscar. Candy Asset hace lo propio. Lira and Away. Es movido por John Velásquez y viene a tratar de buscar la punta. En el cuarto quedó Stroll Roller. En el quinto, Trouble in Phoenix. Boldad y está duro en punta. Insiste ahora en Lira and Away por la parte exterior de la cancha. Se quedó en el tercero, Candy Asset. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reapar. Domina Boldad y insiste Lira and Away por la parte externa. Lira and Away contra Boldad y que está duro. Lo dejaron correr solo en punta. Castellano y no puede perder. De extremo a extremo. Fácil en las manos. Ganó Boldad y número siete. Segundo por fuera. Trouble in Phoenix. Cuarto, tercero para Lira and Away. Cuarto, Stroll Roller. Último para Candy Asset. Número cuatro. Trouble in Phoenix.